La respuesta gubernamental y social se ha enfocado en el objetivo de salvar vidas. Mantenemos el propósito central de disminuir las inequidades en materia sanitaria mediante el acceso universal a los servicios de salud y medicamentos gratuitos para toda la población sin seguridad social. Estamos convencidos que este diálogo constructivo nos debe permitir encontrar respuestas a cuestionamientos que hemos planteado desde que se declaró la emergencia sanitaria por la pandemia del COVID-19. Este es un cambio sustancial en la forma de gobernar la salud de México. Un cambio discursivo que tiene en el nuevo etiquetado de alimentos una afortunada realización. Acompañada por medidas legislativas en algunas entidades federativas mediante las que se ponen límites al poder polimorfo de los señores del veneno azucarado y coloridos. Requerimos contar con información verificable sobre las acciones que se han emprendido para atender la emergencia del COVID-19 sobre los avances y estado en que se encuentra el Instituto de Salud para el Bienestar. Señor secretario, estamos conscientes de que la atención de los diversos temas de salud es una tarea compleja que requiere de la participación de todas y de todos. La política de salud que ha seguido este gobierno es un verdadero desastre. Ha estado llena de desaciertos, de errores, de atropellos y de ideas del pasado. No han sido capaces de garantizar la salud de cientos de miles de personas y con sus malas decisiones están sacrificando su presente y condenando su futuro. Reformulo estos y otros cuestionamientos, sobre todo por diversas denuncias por parte de la población acerca de la falta de medicamentos para atender, por ejemplo, el VIH-Cide, hepatitis B, la doble y triple viral, la del sarampleón. También epidemia que, por cierto, ya se había erradicado en nuestro país, por lo que resulta inconcebible que haya regresado por la falta de vacunas. Señor secretario, lo que están haciendo con la salud está mal. No es válido, no es ético, no es responsable. ¡Eso es un crimen! La vida es primero y la salud. Claro que contamos con el mejor sistema de salud, como lo ha expresado usted, con dignidad, con autocrítica y evidentemente con un empeño para seguir mejorando en lo que no está funcionando bien. Y eso hay que reconocerlo, doctor Alcocer, porque muy poca gente reconoce la crisis que venimos heredando de años anteriores. ¡Gracias!